Uno de los misterios más impresionantes, que va a pegar muy fuerte, es el de los gigantes. No solamente los gigantes en dos rocas, y los que hay fuera de rocas. Hablando de las rocas, bueno, pues son sarcófagos para gigantes, para demonios, para la madre de los gigantes, y para dinosaurios. Es otro de los misterios, la madre de los gigantes. De repente que han hallado gigantes en todo el planeta, esqueletos, que nunca se enseñan, está prohibido. Dese cuenta la astucia, tanto de la UNESCO, como de las religiones, como de las logias, como de gobiernos, como de los medios de comunicación. No dicen nada de gigante, de esqueleto, de gigante, nada, nada, nada. Ese tema es prohibido. ¿Cómo pueden ustedes comprender que en el mundo entero, miles de televisiones, públicas, privadas, la palabra es gigante y se expresa? Prohibido. ¿Cómo ven el control que hay en todo el mundo? ¿Lo ven lógico? ¿Lo ven normal? Porque alguna televisión alguna vez habrá hecho un programa sobre los donanidos para los esqueletos de gigantes, no hay a cientos. No lo dicen. O alguna televisión diría, bueno, pero señores, en la Biblia habla de los gigantes, los hijos de los demonios. No lo dicen. Ese tema lo prohíben. Nadie puede imaginarse el control que hay en los medios de comunicación. Porque se dice últimamente, son los medios de desinformación. Desinformación, desinformar. Por los medios de comunicación se llegan a todos los hogares, a millones de hogares, cualquier programa. Pero siempre, generalmente, con astucia, depende, depende, el medio de comunicación, quién está arriba en el gobierno. Entonces, el gobierno que está arriba se procura aligerar la cosa y ser simpatizante con el gobierno. Da igual que sea, porque el que manda paga. Bueno, si un gobierno dictatorial, pues es muy bueno. Si es contrario, muy malo. Depende de quién está repartiendo el bacalao. Por ejemplo, cuando una guerra, cuando Hewlett, todos los medios de comunicación, hasta Europa hablaban de Hewlett. Como un líder, como un mesía, la iglesia, sobre todo el Vaticano y otras religiones. El Führer, el guía hacia el nuevo mundo, hacia la raza, o sea, un montón de mensajes altisonantes que resultó algo en nada. Pero, ¿quién hablaba mal de Hewlett? Solo después, cuando cayó el tercer rey, ya se empezó a hablar mal de Hewlett. Ya empezaron a sacar los trapos sucios y tal. O sea, cambia la tortilla, la da vuelta y se habla al revés. Pero eso en Hewlett y en España y en Italia y en cualquier país. Pero de los gigantes nunca hablan nada. Nunca hablan nada. 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 Está prohibido. Usted, diga lo que quiera, escriba, mande las fotografías que quiera de esqueletos gigantes. No se las publica. Y se van a dar cuenta del control que hay. Por ejemplo, la Biblia es un detalle que tampoco la gente, la gente sí lee la Biblia y tal. A lo mejor la tiene en su casa llena de polvo, ¿no? Pero bueno, tiene como tiene el Quijote, la Biblia, un diccionario y un lexicón. Y una mapa geográfica del mundo y tal. Pero dudo que la hayan leído muy bien. En el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Piense en este texto. Que lo han leído a lo mejor muchas veces y no han caído. Génesis capítulo 6, escrito por Moisés, el monte sin ella. Escribió el Pentateuco, los cinco libros. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, dice el texto. En el principio había gigantes sobre la Tierra. Sobre la Tierra. O sea, sobre el planeta. No dice en una parte de la Tierra, en una ciudad, en una población. No, no. Había gigantes en la Tierra. En toda la Tierra. Y también después, cuando los hijos del río verdadero, los ángeles caídos, vieron a las mujeres de los hijos de los lópezos que eran bellas, vinieron a la Tierra y tuvieron muchas mujeres cada uno. Dos detalles significativos para que piensen. Para que piensen. Dice que tuvieron gigantes con las mujeres. Léanlo. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. La pregunta. ¿De dónde aparecieron los gigantes antes de que los hijos del río verdadero, los demonios, los ángeles, vinieran a la Tierra? ¿De dónde salieron? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y dónde están los gigantes antes? ¿Quién los hizo? ¿Cómo aparecieron? La gente no piensa. Dice también después, cuando los hijos de Dios, el verdadero, los ángeles, caídos, ¿no? O demonios. ¿Vieron a las mujeres? Tuvieron varias mujeres cada uno, dice. Y tuvieron gigantes. Había dos clases de gigantes, ¿verdad? Bien. Nadie se ha para preguntar. Pero bueno, ¿y los primeros dónde vinieron? ¿Y de dónde vinieron millones de mujeres? Porque si en toda la Tierra estaban los ángeles, y se dice la Biblia que en la tercera parte de los ángeles se revelaron otra vez. O sea, cientos de millones. Y si cada uno tenía muchas mujeres, ¿de dónde aparecen miles de millones? De mujeres. Pero si en tiempos de Noé, Noé puede decirse que casi conoció a Adán, el primer hombre creador. Porque Noé, mil y pico años después de Adán, vino el asunto del diluvio de Noé. O sea que son misterios que la gente no ha podido entender. Te he contado un detalle significativo, que eso va a pegar fuerte. Todo lo que yo digo son cosas que la gente no entiende. Las piedras de Ica hay más de 40.000 piedras, perfectamente grabadas, unas muy grandes, de 500 kilos más, otras pequeñas, pero están grabadas, con dibujos muy significativos. Se ven mapas incluso. Se ven las líneas de Nazca, se ven gigantes luchando contra dinosaurios, muchas, y se ven mapas de Venus, y se ven aparatos voladores, las piedras de Ica, que están grabadas, no de ayer, sino que el radiocarbono 14, la han analizado todas, tienen 4.500 años de las grabaciones. Pero entonces, otra vez más el problema. Hace 4.500 años había dinosaurios, porque se ven las piedras de Ica, dinosaurios de diferentes especies, luchando contra gigantes y comiéndose unos a otros. Pero los gigantes, en las piedras de Ica, se ven tan grandes como los dinosaurios. Y un dinosaurio, uno podía pesar 40, 50.000 kilos o más. Y si había gigantes, que eran a veces más grandes que los dinosaurios, ¿cuánto pesaba un gigante y qué grande era? Yo conozco rocas, y las sacaré, donde tiene que haber gigantes dentro, de más de 80 o 90 metros de alto. Se han hallado pisadas petrificadas de gigantes en diferentes partes de la Tierra. Algunas pisadas tan grandes, de más de un metro y pico de grande ancha, que ese gigante, por naturaleza, tiene que medir más de 100 metros de alto. Se ven pisadas que son de baño. Hasta muchas religiones del oriental, hinduismo y tal, adoran a las pisadas petrificadas de los gigantes. Las adoran. Incluso las han chapado de oro. Las rezan, las llevan flores. Hasta la iglesia católica, naturalmente. ¿No están dentro y debajo de todas las cristas de las catedrales y de los monasterios rocas y dólmenes, tumbas de gigantes? Vaya usted una vez más, no solamente a los medios de comunicación, a la crista de una catedral. Diga que quiere verla y fotografiarla. Le puedo garantizar aquí ahora que no le dejarían por nada al mundo. Pero que tiene una crista. No se supone que la crista para un sótano para... No, no. Eso jamás. Tenía usted años pidiendo permiso, no lo dejarían. Ni pagando lo que fuera, no lo dejan. Solamente personas muy... de varias organizaciones ocultistas entran allí en los solsticios de verano e invierno a hacer rituales muy peligrosos. A que esto tampoco lo sabe gente. Usted, por ejemplo, en España, digamos, en la Barcelona, la Sagrada Familia, la catedral de Gaudí, usted dice que quiero ver la crista, narices. La quiero ver porque yo pago impuestos. Y te dicen que no. Puede ver la catedral como museo, que lo hay pagando. La crista no. Pero bueno, ¿por qué no? Y te dan mil excusas. No, no, que esto tiene que pedir permiso al Vaticano. Y te tarda a lo mejor años en decirte, después de muchos años, que no. Que eso tarda más años todavía. O sea, nunca te dejarían ver la crista. Salvo si no eres parte de esas sectas ocultistas que en los solsticios de verano e invierno hacen rituales como en la iglesia de la Galera Notre Dame de París o la de Chartres. A que esto tampoco lo sabe la gente. Los gigantes van a pegar muy fuerte. Las pisadas de los gigantes petrificadas están en toda la Tierra. En toda la Tierra. Ahora, nunca se ha parado a perder. Pero ¿cómo se petrificó una pisada de un gigante? O que era tan pesado que cogió la... No. No. Dice que se ve a veces una o dos pisadas gigantescas. A veces una sola, nada. ¿Y dónde están las demás pisadas? ¿Se ve una? O iban con un pie nada más. Es otro misterio que la gente no ha podido pensar. Y en muchos casos, por ejemplo, hagan una detección de radiación de esa pisada y verán que está la reactiva. A que tampoco eso lo ha pensado mucho la gente. ¿Por qué el culto a los gigantes de la iglesia católica de otra religión? A los dólmenes. Tampoco lo ha pensado mucha gente. La ruta de Santiago. Es que Santiago venía restando los dólmenes. Es que vino a España, aquí en Santiago. Llevarían siglos muertos. No, hermano, vino a España, dice, anda leyenda al Lucas, en una piedra y luego de Francia venían dando a los dólmenes, rezando a los dólmenes. Para la iglesia son sagrados. Pero que tienen que desagradar un dólmenes. Por cierto, en Irlanda y en España, en el País Vasco, se lizan a los dólmenes tumbas de gigantes. Intenta abrir un dólmen. Escarbar un dólmen. A que tampoco le dejan. Vondría el grito en el cielo la UNESCO y llamaría a la policía un ejército para que no lo tocara en el dólmen. Pero, por otra parte, la UNESCO hace algunos años quemó muchas cajas que había en los afeces misonianos con esqueletos de gigantes. Por la cara. O sea, los quemó. O sea, que se llevaban de todo el mundo obligados de ley a los afeces misonianos. Y antiguamente a las catedrales, a los monasterios y a los castillos de los nobles, de los reyes. Se llevaban obligados. Los esqueletos de gigantes y se adoraban allí. Son cosas misteriosas. La gente no lo puede entender. La gente no lo puede creer. No le han explicado esto nunca. No la han oído nunca. ¿Por qué tanto miedo a los gigantes? Que no se mencionan. Está prohibida esa palabra. Los esqueletos de gigantes. ¿Y por qué tanto miedo y tanto respeto a Alberto que no salga monarca? ¿Saben aquel dicho de que el que teme algo debe?